Y sigue siendo Devastación Norteña Hoy despierta otro cuerpo y Hay silencio, hay incienso y me siento bien Me siento bien Hoy, después de tanto tiempo ya Tu portada me hace un recuerdo y la llevo bien La llevo bien Me besan otros labios Y me encantan su sabor Ya no eres tú Ya no eres tú Hoy me cubren otros brazos Y me encantan su calor Ya no eres tú Ya no Te busco en cada paso que doy Devastación Norteña No Te busco en cada rostro Ya no Despierto sin aliento Despierto sin aliento y respiro bien Respiro bien Me besan otros labios Y me encantan su sabor Y me encantan su sabor Amor Ya no eres tú Ya no Te busco Te busco en cada paso que doy Te busco en cada día Te busco en cada día Te busco en cada día